...un particular locura colectiva por la selección española de fútbol, no hace todavía ni 10 años que el Combinado Nacional estuvo aquí por última vez, pero en este caso llega como campeona del mundo y eso siempre es un plus añadido. De momento, hoy, contra la República Checa en partido de clasificación para la Eurocopa de 2012, lleno de lujo en el nuevo Los Cármenes, que ha podido vibrar ya con la presencia de los jugadores de La Roja en el calentamiento que han llevado a cabo hace unos minutos en el cuidado césped del Estadio Granadino. Vamos a buscar la última hora del equipo español, ya nos comentaba Silvia Barba al comienzo del telediario las variaciones más destacadas que iba a presentar el once inicial de Vicente del Bosque. ¿Algún dato más que añadir, Silvia Barba? ¿Qué tal? Buenas noches, repasamos ese once titular de la selección nacional con Piqué y Ramos en el centro de la defensa, con Arbeloa en el lateral derecho, jugará Xavi su partido 100 y finalmente juega Navas en la banda, en la otra iniesta y en la punta de ataque será David Villa. Nos ha sorprendido a todos la presencia de Navas, en principio se esperaba a Fernando Torres, pero Vicente del Bosque cree que el sevillano está ahora mismo en el mejor momento que el jugador del Chelsea. Bueno, pues continuamos cuando están ahora por la megafonía anunciando el once inicial de España. La selección de la República Checa, nuestros rivales a priori, el más complicado que España tiene en su camino hacia la Eurocopa de Ucrania y Polonia de 2012, una selección en proceso de renovación, pero que seguro que aquí no se viene a pasear, ¿no Juan Carlos Rivero? ¿Qué va a hacer los comentarios del encuentro? No, ni mucho menos se vienen a pasear, saben que se enfrentan a los campeones del mundo, pero quieren recuperar algunos de los puntos perdidos en la primera jornada de esta fase de clasificación cuando cayeron en casa frente al equipo de Lituania. Son un efecto a un equipo en renovación, herederos de aquellos del 96 que conquistaron en aquel año la final de la Eurocopa, pero tienen muchísima ilusión por volver a participar, por volver a poner el fútbol checo en la fase final de un gran torneo. Muy bien, gracias. En unos instantes esos comentarios junto con Víctor Fernández. No se vayan muy lejos, como se suele decir en estos casos, porque en unos minutos volvemos desde Granada con el programa previo al partido y con la transmisión del mismo. Que disfruten del espectáculo. Buenas noches desde Granada. Gracias Jesús. Y hoy nos vamos con uno de los protagonistas de ese encuentro que empieza a las 10 de la noche con Xavi Hernández, que esta noche juega su partido número 100 con la selección española, con la roja. Hasta el lunes. Gracias por estar ahí y que disfruten del fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!